Bien, y estamos en cercanías a una fecha muy especial, que es el Día de la Madre. Y el talentosísimo cantautor chaqueño Alejandro Jr. presenta un importante homenaje para ellas. Una canción y un videoclip. Y estamos en comunicación con él mediante videollamada para que nos cuente un poquito acerca de este homenaje que está lanzando. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Nuria? De verdad que muchas gracias. Sí, estoy acá contento. Muy, muy agradecido a Dios que me dio otra vez esta oportunidad de poder dedicar una canción a mi madre y a todas las madres del mundo. Pero no solo es una canción cualquiera, sino una canción muy especial. Porque esta canción la cantaba desde muy chiquito cuando mi mamá le cantaba a su madre, o sea, a mi abuela. Sí, me estabas contando antes de esta entrevista un poco de esta historia. Contale a la gente cómo nace la idea de este tema tan esperado. Mirá, la idea era poder cantarlo con mis viejos. Por esta cuestión pandémica uno trata de cuidar a los suyos y era imposible poder grabarlo con ellos. Entonces tomé la decisión de hacerlo solo. Pero bien quería brindar un homenaje a mis padres que también me trajeron al mundo y a este hermoso mundo de la música. Así que nace desde ahí. Y es una canción, mirá, en el año 2007, 2008, no quiero mentir, espera, miento. En el 2011 fue. Hice un show en el Hotel Lemirson que era un té solidario que me había llevado a una empresa que en ese momento me esponsoreaba y también había un par de madres ahí porque era el mes de octubre. Y la canté por primera vez en ese lugar a capela, que fue algo increíble porque todos quebramos en ese momento. Y a mí esta canción de verdad que me llega muchísimo al alma porque es tan cierto en un momento cuando la escuchen ver cuando dice al mirar tu carita ya la no es toda arrugada, tu cabellera toda blanqueada. Pero hay una cosa que no ha cambiado en nuestras madres que es el amor que tienen hacia nosotros los hijos. Así que eso es algo incomparable, es algo inmenso, que es un regalo de Dios para todos nosotros que venimos desde el vientre de una mamá. Me encanta. Más allá de esta historia muy especial que nos estabas contando, esta canción llega como en un contexto muy particular, como vos lo decías. Me parece un regalo precioso, no solamente de tu parte para las mamás, sino de todos, de todos tus seguidores, de cualquiera que pueda llegar a escucharla y hacerle un regalo a la distancia, en este momento de cuarentena. Así es. Yo, de verdad, especialmente, de hecho el domingo que viene voy a brindar un vivo, un streaming por el mes de la madre. Pero de verdad que es un contexto muy particular para todos nosotros que de alguna u otra manera tratamos de reinventarnos y de estar vigente en los medios. Que, por cierto, agradecer muchísimo al canal que nos brinda a todos los artistas chaqueños y de la región, que nos brindan un espacio para poder mostrar nuestro trabajo. Y me siento orgulloso también de que podamos difundirlo a través de una plataforma chaqueña y desde un portal chaqueño como lo es Nueveling o Diario 21. Así es. Porque, como lo decía Alejandro, van a poder ver el video completo en www.nueveling.com.ar, por supuesto, a través de la pantalla de Canal 9 también. Y, además de este tema, contanos un poco, Alejandro, cómo fue trabajar durante todo este tiempo de pandemia. Porque para un artista es muy importante el contacto, ¿no?, con su público, con su gente. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo manejaste este tiempo? Fue un contexto difícil porque yo también tuve coronavirus. Y previo a eso fue algo muy, no sé, es muy raro porque venía con muy pocas ganas, venía totalmente desanimado por todo lo que estaba pasando y no poder tener ese contacto con la gente. Pero después de lo que me pasó con el coronavirus, me cambió la cabeza por completo porque aprendí en ese momento a disfrutar el presente, a vivir el presente, ese día, ese minuto, ese segundo, de poder vivirlo y disfrutarlo y no dejar que nada opaque el sueño de uno. Y mi mamá hace, no hace mucho, publicó algo en su Facebook que la verdad que, no sé, mirá, creo que la madre tiene una intuición tan fina con cada uno de los hijos que decía algo que yo no había hablado con nadie y de verdad que por eso estoy completamente conmovido por todo, todo esto. Para mí, de verdad, de verdad, es una emoción enorme. Me encanta. Qué lindo mensaje que nos das, Alejandro. Te agradecemos muchísimo por este tiempo, por esta comunicación. Por supuesto, estamos muy ansiosos de escuchar esta canción que vamos a poder hacerlo a través de la plataforma de www.nueveling.com.ar Pero te tengo que pedir, sí o sí, que nos cantes un pedacito, un adelanto en vivo a capela para irnos a la pausa. ¿Qué te parece? Bueno, dale, a ver. A mirar tu carita Ya la noto arrugada Y tu cabellera Está toda blanqueada Pero hay una cosa Que no ha cambiado en ti Y es tu amor hacia mí Esa grata ternura Madre mía De la alma Madre mía 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 Madre mía